14 de febrero. Qué gusto saludarte en el día de hoy. Hoy quiero compartir contigo la meditación Transformaos por medio de la renovación. Romanos 12.2 nos dice lo siguiente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Admiro la obra del artista mexicano Pedro Reyes. Hace algunos años, él asumió un compromiso activo para disminuir los altos índices de violencia de la ciudad Juárez, México, y organizó una campaña para que la gente entregara sus armas de fuego. Él se encargaría de convertirlas en instrumentos musicales. El artista ha recibido cerca de 7.000 pistolas, escopetas, rifles de asalto, ametralladoras, revólveres, rifles de caza, lanzagranadas. El sonido atroz de esos instrumentos de muerte ha dado paso a la melodía de marimbas, bajos, guitarras, flautas y panderetas. Qué increíble transformación. Como leía acerca de la obra del señor Reyes, recordé esta impactante declaración inspirada. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2. Dos modos de vida, conformarse o transformarse. Satanás y el mundo tratan de conformarnos. El plan de Dios es transformarnos. El verbo griego que usó Pablo para hablar de transformación es un imperativo pasivo, algo intraducible al español en una sola palabra. Pero nosotros no tomamos parte activa en el cumplimiento de esta. Es decir, Dios ordena que nos transformemos, pero el agente de transformación es Dios mismo. Es un mandato que se convierte en una promesa para nosotros. Somos el arma de fuego y él es el artista celestial que nos transformará, de tal modo que hará de cada uno un instrumento de vida. La forma en que Elena de White expresa esta verdad merece nuestra reflexión a lo largo de este día. El mundo es un laboratorio en el cual, por medio de la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos en los corazones humanos, por medio de su gracia y divina misericordia. Los ángeles se asombran al contemplar la transformación del carácter realizada en los que se entregan a Dios y expresan su gozo en cantos de arrobada alabanza al Señor y al Cordero. Ven a los que son por naturaleza hijos de la ira convertirse y llegar a ser colaboradores con Cristo para traer almas a Dios. Ven a los que estaban en tinieblas transformarse en luces que resplandecen en medio de la noche moral de esta generación perversa. La iglesia remanente, página 71. No te conformes a este mundo. Deja que Dios obre una transformación en tu manera de ser y de pensar, porque esa es su voluntad, porque eso es verdadera música para sus oídos. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, y te espero mañana para compartir una nueva meditación.